Todos podemos ser usados por el Espíritu Santo, no solo ser llenos del Espíritu Santo, sino ser usados por el Espíritu Santo, amén. Y tenemos que enseñar a que no podemos abusar de ninguno de los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo tienen una desventaja y es que viajan en el carácter de la persona que los tiene. O sea, tú puedes tener un don profético y podrías ser una persona prepotente, presumida, altivo, abusivo, ¿verdad? Don't touch me. O ser una persona como Hernán, sencillo de corazón, amoroso, se ríe los chistes. Tú cuando estás con él platicando en una mesa decís... ¿Será que es profeta? Y de repente estás comiendo con él y en medio te cuenta un chiste y después la ticha dice... Así te dice Dios y traja de Dios. Y ya bromeamos. ¿Verdad? Entonces, una de las maneras de que el don llegue a más personas y de mejor forma es trabajar el carácter de uno. ¿Me estoy explicando? Tienes que comprender que siempre que Dios te use con uno de sus dones estás saludando con sombrero ajeno. Eso no es tuyo, es sobrenatural. No lo tenés por tu apellido, tu estatura, tu peso, el gimnasio a donde vas. Ni siquiera por leer mucho la Biblia. Eso es algo que pum, te dio el Espíritu Santo y ahí reside en ti. ¿Me estoy explicando? Y entre más entendamos eso, más fácil vamos a lidiar con el uso de esos dones. Ahora dice acá en Lucas capítulo 5, 17. Aconteció un día que Él estaba enseñando. ¿Qué estaba haciendo Jesús? A ver, ¿qué estaba haciendo Jesús? Jesús. Muy bien. Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con Él para... A ver, pregunto, vamos todos aquí aprendiendo. ¿Para qué estaba el poder de Dios con Él? Para... Sanar. ¿Qué fue lo que en Lucas 4 dijo Jesús? El poder del Espíritu Santo está sobre mí. Para... Entre otras cosas, para... ¿Pero qué estaba haciendo? Atención. ¿Estaba el poder del Espíritu Santo sobre Jesús para sanar? ¿Pero qué estaba haciendo? Ah, muy bien. Entonces quiere decir que la unción se administra. Él tenía el poder para sanar, pero no estaba sanando. Y el poder de Dios puede estar sobre ti para sanar. Y no estar sanando. Puedes estar trabajando, puedes estar leyendo, puedes estar en el gimnasio, o puedes estar enseñando, pero el poder de Dios está sobre ti. ¿Para qué? Más, negrito. Más. ¿Pero el poder está para qué? ¿Para sanar? Ahora noten esto. No es Jesús el que lo dice. Es que me quedé trabado aquí también. No puedo ahora ni para allá ni para acá. Es una cosa que sí, baby. Es el evangelista o escritor de Lucas el que lo dice. No es Jesús el que dice, mientras enseño, sepan que el poder de Dios está sobre mí para sanar. Es alguien que está observando el que lo escribe. No sé si estás agarrando la onda. Es el que observa, dicen, miren, les quiero contar algo y se los voy a dejar escrito. Yo vi que un día Jesús estaba enseñando, pero el poder de Dios estaba sobre él para sanar. Pero si no estaba sanando, ¿cómo sabía que el poder de Dios estaba para sanar? O ya lo habían visto sanar, que sabían cuando se iba a manifestar. Pero él tenía que ver. Percibido esto mediante algo, sus sentidos, discernimiento. Porque Jesús nos dijo, de nuevo, perdón que insista. Jesús nos dijo, ay, el poder de Dios está para mí sobre sanar, pero espérense porque lo voy a enseñar. Entonces dice, ah, sí, el poder de Dios estaba sobre él para sanar, pero nos dijo que iba a enseñar. No, él dijo, miren, él estaba enseñando, pero yo soy testigo de que el poder de Dios estaba sobre él para sanar. Pero no estaba sanando. Entonces hay algo que detona, en algún momento, el poder que está sobre ti y cuál es el momento en que pasa de ti a ella o de ti a él. Hay un momento, un momento en que ese poder que está sobre ti hace y va. ¿Me estoy explicando? Y les voy a decir algo para que no vean, ah, la gran, cómo le atino esa onda. Esa base en nosotros, los mortales comunes y corrientes de este planeta, es a base de prueba y error. Pero tú no querés fallar y por eso nunca le atinas. O sea, tú vas a tirar al blanco, pero... Ah, si no es en el centro, no, porque no es la voluntad perfecta del Señor. Tira esa charada, ay, no le dé al centro, tira al otro, tira al otro, hasta que agarres pulso y pa, 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 siempre ahí. Pero no querés pasar vergüenzas de orar por la gente. No querés pasar penas. Eso es el famoso morir a uno mismo. Morir a uno mismo no es, ay, tengo que viajar por el Evangelio. Eso es cansado, no se muere nadie. Ahí mismo en Lucas, sigue el milagro. Sigue el milagro de aquel paralítico que lo llevaron cuatro hombres cargados. Pero estando en Lucas, se los voy a leer en Marcos. Así se terminan de confundir. Vaya. Che, más. Entró Jesús otra vez en Capernaum, desde algunos días, y se oyó que estaba en casa. ¿De acuerdo? Ahí es donde él estaba enseñando, aunque el poder de Dios estaba para sanar. ¿Me estoy explicando? Y sigo. E inmediatamente se juntaron... Este se le resbala la unción. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y esto te lo profetizo para tu grupo y tu discipulado. No va a caber la gente. Más. Y les predicaba la... O sea, ¿estaba qué? Enseñando, predicando. Entonces vinieron... Entonces vinieron... Unos trayendo un paralítico. ¿Cómo se puede uno reír cuando un paralítico está llegando? Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. No se rían de eso, por favor. Que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban. Ya cuando uno tiene fe, abre hoyos donde sea. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Pongan atención. Cinco. Al ver Jesús, la fe de ellos, lo voy a parafrasear, paró de enseñar y soltó el poder para sanar. ¡Wow! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! Entonces, ministros, di un nuevo pacto. Cuando estés hablando, enseñando, donde quiera que estés, tenés que pedir al Espíritu Santo que te deje ver la fe de ellos. Porque al ver la fe de ellos, podés cambiar el tema. ¿Yujo? Al ver la fe de ellos, dijo al paralítico. Toma tu lecho y vete a tu casa. Al ver la fe de ellos, dijo al paralítico. Pregunto. ¿Jesús dijo, cuando vi la fe, le dije? ¿O de nuevo es un observador? Ahora, si no llegamos ni siquiera a ser observadores y reconocer cuando está la unción y cuando no está, no podríamos escribir un evangelio. ¿Quién dijo y al ver la fe de ellos? ¿Jesús o el escritor? ¿Y cómo supo que estaba viendo la fe de ellos? O ya de tanto observar a Jesús, en cuanto Jesús se volteó y le dijo, ¡Ah! Jesús ya le vio la fe. Porque si no, no estaría diciendo eso. ¿Yujo? ¿Por qué tan calladitos? Estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces dice, al ver la fe de ellos, dijo. Cuando tú estás frente a gente que tiene fe, es cuando podés decir algo. Les cuento. Predicando uno la palabra de Dios, uno mira a la gente, observa. Y de repente uno observa a aquellos témpanos de hielo, al hombre de acero. A mí no me convence. Que pruebe conmigo. Te tengo una noticia, no estamos para ti. Solo estamos para los que creen. Pero yo me preocupaba. Yo predicaba. Y entonces cuando miraba a ese hombre así, sentado, empurrado, trompudo, mal encarado. Yo quería predicar todo mi mensaje para él. No sé si me explico. Y me reprende el espíritu. ¿Por qué le estás predicando a él? ¿Por qué le predicas al que no cree? Predícale al que sí cree. ¿Jesús vino por pecadores? Pregunto. ¿Jesús vino por pecadores? Que creen. No por justos que no creen. El problema no es el pecado de la gente. El problema es la fe de la gente. Si pecados todos tenemos. Entonces cuando miras la fe. Es que es el momento en que podés decir algo. Podés hacer algo. Podés ministrar algo. ¿Me estoy explicando? A veces no es que tanto don profético tenga el profeta Hernán o unción tenga su servidor. Es que tanto creyente tenés enfrente cuando hablas. ¿Qué es lo que te haces?